Estoy con ella, pero pensando en ti Al igual que tú, cuando estás con él, sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume, de aquella noche que te tuve En el bote frente al mar, pero tocando la nube Ay, mami, quiero querer el sesame Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, quiero querer el sesame Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón, te quité el maón Yo sí tomé yo la suerte, más te convertiste en mi religión Y estaría cabrón, volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco, mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco, loco, loco Ese cuerpo sabor a coco, mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros, porque en verdad me tienes loco Ay, mami, quiero querer el sesame Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, quiero querer el sesame Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como manteca, yo sin que se No te me olvido de esto, menos de ese culote Los recuerdos más cabrón lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío y no volviste pa'l hotel Ay, mami, yo sé que me extrañas, pero eres de te Tienes presa como en un cuarentel Prefiero estar peleando leitos de él Te veré en Miami por si quieres volver Saber la playita, tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dámelo truquito, con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando las nubes Ay, mami, quiero querer el sesame Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami N.A.C.K. Niki, 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 ya Mambo Kings DJ Luyán dice Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón Aquella noche bailando reggaetón Te quita el maón Yo sí tomé yo la suerte Más te convertiste en mi religión Y estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Ese cuerpo sabor a coco Mi mano goza cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Porque en verdad me tienes loco De ese culote No recuerdo más cabrón Los teníamos en el bote Te quedaste al lado mío Y no volviste pa'l hotel Ay, mami Yo sé que me extrañas Pero eres de te Tienes presa como en un parter Prefieres estar peleando Leito de él Te veré en Miami Por si quieres volver Sabo la playita Tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dame los truquitos Con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando las nubes Ay, mami Quiero que regreses a mí Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, ay N-I-C-K Niki, 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 ya La industria Mambo Kings Niki Jam DJ Luyán dice Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando las nubes Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón Te quité el maón Diosito me dio la suerte Más te convertiste en mi religión Ya estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como antes Te he callado sin que se No te me olvido de esto Menos de ese culote No recuerdo más cabrón Lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío Y no volviste balote Ay, mami Yo sé que me extrañas Pero eres de te Tienes presa como en un cuantel Prefiere estar peleando Leito de él Te espero en Miami Por si quieres volver Sabo la playita Tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dame los truquitos Con esa boquita No quiero a nadie solo tú Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, ay, ay N-I-C-K Niki, 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 ya La industria Mambo Kings Niki, 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 niki ¿Dónde estás con él? Sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón Te quité el maón Diosito me dio la suerte Más te convertiste en mi religión Y estaría cabrón Volver a comerte ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no cabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco, loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no cabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Quiero que regreses a mí Que nada sabe igual Desde que regreses a mí Desde que te comí en Miami Yai, yai Yai, yai N-I-C-K N-I-C-K N-I-C-N-I-C-YAM Dime los flow Mambo Kings N-I-C-YAM DJ Luyan dice Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón Te quité el maón Yo si tomé yo la suerte Más te convertiste en mi religión Ya estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como manteca yo sin que se No te me olvido de esto, menos de ese culote No recuerdo más cabrón lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío y no volviste pa'l hotel Ay, mami Yo sé que me extrañas pero eres de te Tienes presa como en un cuarentel Prefiero estar peleando leitos de él Que te esperen Miami por si quieren volver Sabo la playita Tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dame los truquitos Con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Yai, yai N-I-C-K Niki, 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 jam Dime los flow Mambo Kings Niki Jam DJ Luis Andy Z Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón Te quité el maón Diosito me dio la suerte Más te convertiste en mi religión Y estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como manteca Yo sin que se No te me olvido de esto Menos de ese culote No recuerdo más cabrón lo teníamos En el bote Te quedaste al lado mío Y no volviste pa'l hotel Ay, mami Yo sé que me extrañas Pero eres de te Tienes presa como en un parter Prefiere estar peleando Leito de él Te espero en Miami Por si quieres volver Sabo la playita Tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dame los truquitos Con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Yai, yai N-I-C-K Niki, 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 ya La industria Dime los flores Mambo Kings Niki Jam DJ Luis Andy Z Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón Te quité el maón Diosito me dio la suerte Más te convertiste en mi religión Y estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como antes Cayo sin que se No te me olvido de esto Menos de ese culote No recuerdo más cabrón Lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío Y no volviste pa'l hotel Ay, mami Yo sé que me extrañas Pero eres de te Tienes presa como en un parter Prefiere estar peleándole Y to' de Te espere en Miami Por si quieren volver Saba la playita Tú, mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dame los truquitos Con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando las nubes Ay, mami Quiero que regreses a mí Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Yai, yai N-I-C-K Niki, 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 jam La industria Dime los flow Mambo Kings Niki Jam DJ Luyan dice Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando las nubes Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón Te quita el maón Diosito me dio la suerte Más te convertiste en mi religión Ya estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Porque en verdad me tienes loco Loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como manteca Yo sin que se No te me olvido de esto Menos de ese culote No recuerdo más cabrón Lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío Y no volviste pa'l hotel Ay, mami Yo sé que me extrañas Pero eres de te Tienes presa como en un cuantel Prefiere estar peleando Leito de él Te espero en Miami Por si quieres volver Sabes la playita Tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dame los truquitos Con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Yeah, yeah N-I-C-K Niki, 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 ya La industria Mambo Kings Niki Jam DJ Luyán dice Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón Te quité el maón Diosito medio la suerte Más te convertiste en mi religión Ya estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como antes Cayo sin que se No te me olvido de esto Menos de ese culote No recuerdo más cabrón lo teníamos En el bote te quedaste al lado mío Y no volviste pa'l hotel Ay, mami Yo sé que me extrañas Pero eres de te Tienes presa como en un parter Prefiere estar peleando Leito de él Te veré en Miami Por si quieres volver Saba la playita Tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Ámelo, truquito Con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando las nubes Ay, mami Quiero que regreses a mí Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Yai, yai N-I-C-K Niki, 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 ya Mando trae Mambo Kings Niki Jam DJ Luyan dice Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedo tu perfume Aquí quedo tu perfume Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaeton Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero que regreses a mí Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como antes Cayo sin que se No te me olvido de esto Menos de ese culote No recuerdo más cabrón Lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío Y no volviste pa'l hotel Ay, mami Yo sé que me extrañas Pero eres de te Tienes presa como en un cuarentel Prefieres estar peleando Leito de él Te veré en Miami Por si quieres volver Sabo la playita Tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dame los truquitos Con esa boquita No quiero a nadie Solo tú Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Yai, yai N-I-C-K Niki, 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 ya La industria Dime los flores Mambo Kings Niki Jam DJ Luis Andy Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón Te quita el maón Diosito medio la suerte Más te convertiste en mi religión Ya estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como antes Callao sin que se No te me olvido de esto Menos de ese culote No recuerdo más cabrón Lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío Y no volviste pa'l hotel Ay, mami Yo sé que me extrañas Pero eres de te Tienes presa como en un cuantel Prefieres estar peleando Leito de él Te espero en Miami Por si quieres volver Sabo la playita Tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dame los truquitos Con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Yai, yai N-I-C-K Niki, 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 ya La industria Dime los flores Mambo Kings Niki Jam DJ Luis Andy Yai, yai Ambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú, cuando estás con él, sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume, de aquella noche que te tuve En el bote frente al mar, pero tocando la nube Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón, te quita el maón Diosito, me dio la suerte, más te convertiste en mi religión Y estaría cabrón, volver a comerte ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros, porque en verdad me tienes loco Ese cuerpo sabor a coco, mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros, porque en verdad me tienes loco Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como manteca yo sin que se No te me olvido de esto, menos de ese culote No recuerdo más cabrón lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío y no volviste pa'l hotel Ay, mami, yo sé que me extrañas, pero eres de te Tienes presa como en un cuantel Prefiere estar peleando leíto de él Te espero en Miami por si quieres volver Saba la playita, tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dámelo truquito, con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami, quiero que regreses a mí Que nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami N-A-C-K Niki, 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 ya Mambo Kings DJ Luis Andi dice Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaeton Aquella noche bailando reggaeton Te quité el mahón Yo sí tomé yo la suerte Más te convertiste en mi religión Y estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como antes Cayo sin que se, no te me olvido de esto Menos de ese culote No recuerdo más cabrón lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío y no volviste pa'lote Ay, mami, yo sé que me extrañas Pero eres de te, tienes presa como en un parter Prefiero estar peleando leitos de él Te espero en Miami por si quieres volver Sabo la playita, tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dame los truquitos con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedo tu perfume, de aquella noche que te tuve En el bote frente al mar, pero tocando la nube Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, 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 ay N-I-C-K N-I-C-K-N-I-K-N-I-K-YAM Dime los flow Mambo Kings N-I-K-YAM DJ Luis Andy Z Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedo tu perfume, de aquella noche que te tuve En el bote frente al mar, pero tocando la nube Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Así que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaeton Te quita el mar, yo si tomé yo la suerte Más te convertiste en mi religión Ya estaría cabrón, ya estaría cabrón Volver a comerte ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozando, mi manos gozando, mi manos gozando Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco, loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco, mi manos gozando Mi manos gozando cuando te toco, mi manos gozando Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como antes Cayo sin que se, no te me olvido de esto Menos de ese culote No recuerdo, más cabrón lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío y no volviste pa'l hotel Ay, mami, yo sé que me extrañas, pero eres de te Tienes presa como en un cuarentel Prefiere estar peleando leitos de él Te espero en Miami por si quieres volver Sabo la playita, tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dame los truquitos, con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami, quiero que regreses a mí Que nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Yai, yai, yai N-A-Z-K N-A-Z-K N-I-K-I-K-I-YAM Dime los flores Mambo Kings N-I-K-I-M DJ Luis Ande dice Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero querer el sesame Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero querer el sesame Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón Te quité el maón Yo sí tomé yo la suerte Más te convertiste en mi religión Y estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero querer el sesame Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Ay, mami Quiero querer el sesame Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como manteca Yo sin que se No te me olvido de esto Menos de ese culote No recuerdo más cabrón Lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío Y no volviste pa'l hotel Ay, mami Yo sé que me extrañas Pero eres de te Tienes presa como en un cuantel Prefiere estar peleando Leito de él Te espero en Miami Por si quieres volver Sabo la playita Tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Dame los truquitos Con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Yai, yai N-I-C-K Niki, 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 jam La industria Dime los flow Mambo Kings Niki Jam DJ Luis Andi Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedo tu perfume De aquella noche que te tuve De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón Te quité el maón Diosito medio la suerte Más te convertiste en mi religión Y estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como manteca Yo sin que se No te me olvido de esto Menos de ese culote No recuerdo más cabrón Lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío Y no volviste pa'lote Ay, mami Yo sé que me extrañas Pero eres de te Tienes presa como en un parter Prefiere estar peleando leitos de él Te veré en Miami por si quieren volver Sabo la playita Tú mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Ámelo truquito Con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Yai, yai N-I-C-K Niki, 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 jam La industria Mambo Kings Niki Jam DJ Luis Andy Zed Mambo Kings Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Que nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay, mami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe lo de nosotros Porque nada sabe lo de nosotros Porque nada sabe igual Tú, mi sirenita Tú, mi sirenita Con ese cuerpo que tienes tú Con ese cuerpo que tienes tú Con esa boquita Con esa boquita Con esa boquita Ay, mami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Yai, yai N-I-C-K N-I-C-K N-I-C-Y-Yam La industria Dímelo flow Mambo Kings N-I-C-Yam DJ LJ-Andy-Z ¡Gracias!